Bueno y a raíz de las malas condiciones de ventilación como ustedes saben y también de la alta cantidad de material particulado en suspensión, la Intendencia Metropolitana decretó para el día de hoy la cuarta preemergencia ambiental del año. Vamos a conocer detalles, ustedes ya lo ven en pantalla, ahí está Daniel Dibuy para que nos cuente más. Daniel. Así es Viviana, la cuarta preemergencia ambiental y la primera que se realiza un fin de semana. Esta vez los vehículos catalíticos terminados en patentes 7 y 8 y también los vehículos con sello verde 7, 8, 9, 0, 1 y 2 no podrán circular. Durante esta vez específicamente la Intendencia Metropolitana explicaba que se realizó un día sábado debido a las condiciones del aire, específicamente por el partido de Chile y Bolivia que se realizó ayer por la noche. Entonces explicaban que las malas condiciones del aire se agravaron específicamente cuando cayó la noche acá en Santiago. Pasemos a revisar parte de las declaraciones del Intendente Metropolitano Claudio Rego que nos explicó un poco más de esta preemergencia ambiental que finalmente se realiza por primera vez un fin de semana. Pasemos a escuchar sus declaraciones. Si no decretamos preemergencia, esta mala calidad del aire se puede prolongar por más tiempo. Por el contrario, si la decretamos y la gente cumple con las restricciones, probablemente queda acotado al día de hoy y mañana no tengamos que repetirlo. Un día de mala calidad del aire, un día de preemergencia es un día que nuestros niños y adultos mayores se ven expuestos al peor aire posible. En consecuencia, sea sábado, sea domingo o sea día de semana, si hay necesidad de decretar preemergencia, como gobierno siempre pondremos primero la salud de la gente. Pero no solo desde la Intendencia Metropolitana entregaron explicaciones y finalmente balances de esta preemergencia ambiental, sino que también de la Comisión de Salud del Senado, donde explicaron algunas finalmente detalles de por qué se están realizando más seguidas las preemergencias ambientales en nuestro país. Pasemos a escuchar las declaraciones del senador Guido Girardi del PPD. Seguimos teniendo una política de ciudades donde todas nuestras ciudades están contaminadas y yo creo que lo que hay son políticas conméticas. O sea, estamos dando aspirina a la fiebre para que la fiebre no suba mucho y claro, cuando sube la contaminación la gente se puede empezar a morir, entonces se pone una aspirina para que baje la fiebre, pero no se apunta a resolver los problemas de fondo. Una preemergencia ambiental que tampoco estuvo exenta de críticas debido a la implementación de la aplicación para teléfonos inteligentes llamada Aire Santiago, que fue puesta en marcha específicamente con la preemergencia de ayer día viernes y las críticas obviamente vinieron de parte de toda la gente que alegó que no funcionó de manera correcta en sus primeros días de habilitación. El intendente metropolitano Claudio Orrego explicó y finalmente respondió a este marco de críticas que realizaron diversos ciudadanos chilenos al respecto de esta aplicación para teléfonos inteligentes. Pasemos a escuchar parte de las declaraciones del intendente Orrego. La primera responsabilidad para informarse en una ciudad contaminada es la de los ciudadanos. La segunda manera es a través de los medios masivos de comunicación. Esto es un complemento, esto es un apoyo, pero no reemplaza en caso alguno la responsabilidad de cada ciudadano de informarse. El que quiera saber, siempre va a saber. Ahora, ya llevamos 48.000 descargas de esta aplicación, el primer día tuvimos dificultades, ayer funcionó adecuadamente y esperamos que siga haciéndolo, no obstante las mejoras que le podamos realizar. Pero reitero, la aplicación Aire Santiago es para apoyar lo que realizan los medios de comunicación y la propia responsabilidad ciudadana. No la reemplaza nunca. En consecuencia, informémonos. Viviana, es importante destacar que los ejes ambientales que habían funcionado durante las otras preemergencias ambientales durante este fin de semana no van a estar funcionando. Sin embargo, van a estar funcionando, obviamente, la restricción vehicular. Cabe señalar, Viviana, que en un rato más, cerca ya de las 2 de la tarde, va a ser un balance. El ministro del medio ambiente, Pablo Daniel, y vamos a estar ahí conversando con él para conocer más detalles y lo estaremos contando. Viviana. Viviana. Viviana.